una pregunta de la frontera ana de marilena quien nos pregunta la siguiente hola qué pasa con los que vienen con hijos menores en frontera los están dejando entrar o los deportan a méxico o su país de procedencia so si para aclarar un poco eso no es la pregunta no es qué pasa con los menores de edad es qué pasa con la gente que viene con menores de edad por mucho tiempo y los dos lados se han criticado mucho en eso hay gente que viene con sus hijos con ellos y por un tiempo eso fue un ticket que le dejara entrar aunque no dejara entrar a los demás ahora la pregunta es están rechazando a ellos o dejándolos entrar en las reglas y piensas también que con la decisión flores y los tienen que dejar entrar si están con menores y tratar con los casos acá pero eso es lo que deberían hacer yo no sé yo no pienso que los están deportando ni a méxico ni a su país de origen yo pienso que es posible que los están dejando en méxico en los campos que tienen para presentar los casos de asilo político aunque esto está contra la ley amén pero yo pienso que es una es una posibilidad y lo que yo he leído y estoy leyendo rapidito mira es posible que te manda y toda tu familia a méxico es posible eso de tener un menor contigo no es una garantía de que te van a dejar entrar también también en ciertas circunstancias es posible que te va a quitar tu niño y que el niño va a entrar y tú vas a estar rechazado eso de mi corazón va para la gente que tiene que llevar su niño con ellos y yo no soy uno de los quien dice que la gente está usando sus niños como escudos nada de eso cuesta llevar un niño por este viaje y nadie nadie va a hacerlo sin tener gran razón gran necesidad pero la verdad es que llegar con un niño no te va a mejorar su posibilidad de entrar a este país no es una garantía eso cuidado ya puede ser mi recomendación será poner abogado antes de que se entrega en la frontera y tener una buena razón de que estar en méxico para ti es un peligro o para tu hijo tener circunstancias extremas para intentar bloquear que te deportan a méxico eso me vi te puede mejorar lo que es una posibilidad muy pequeño y no otra cosa es que es posible que él si uno puede demostrar que tiene la vacuna contra la cob y eso quizás le ayuda en en las posibilidades de poder entrar porque están usando esto que se llama el title 42 y están usando la pandemia como una razón para no dejarlo a uno entrar pero quizás ya estando vacunado yo no sé podría asistir maybe no sabemos a mí ella dice gracias de nada marilena por eso estamos pero a mí no es una respuesta que alguien quiere pero así es ok a mí